que tal amigos bienvenidos a los mejores músicos ejecutantes el día de hoy transmitiendo desde el estudio de ejecutantes un estudio con una capacidad muy buena con un gran equipo que nos ayudó la compañía Hermes Music Alberto Kramer y Juan Perches y bueno pues aquí graban grandes músicos en este estudio pero bueno pues así como esos grandes músicos que graban también nos acompaña un grupo alternativo un grupo muy interesante el día de hoy y nos va a presentar de quién se trata mi compañera y amiga Claudia Sierra que está en la conducción gracias a Armando pues si dejen de platicarles de nuestros invitados ellos son una banda de rock alternativo de la Ciudad de México caracterizada por la temática introspectiva de las letras y la combinación de géneros musicales para lograr un estilo diferente derivado del New Wave y el Trip Top nuestros amigos son Wichko bienvenidos oigan muchas gracias y hay que presentar las mujeres Karen Ceja en la voz y guitarra correcto luego tenemos a Ario Garza sintetizador y programación así es arreglos me imagino también también producción y Gerardo Ríos en el bajo ya un viejo joven conocido socio del sindicato y de eje ejecutantes de hace muchos años exacto sí y te vemos mucho en tele sí mucho mucho en tele yo creo que ha salido más que los artistas era lo que platicamos alguna vez que si salimos una época que era hijo no la vivíamos en las televisoras pues ahí desde la mañana hasta en la noche un programa tras otro pues muy interesante tu carrera Gerardo pero platícanos quién empieza aquí empezamos con las damas Karen platícanos un poco este proyecto cómo nace cómo se integran y etcétera etcétera sí el proyecto inició originalmente en 2007 cuando yo pensé en presentar canciones originales que venía desarrollando a través del tiempo había estado en diferentes bandas antes entonces quise invitar a algunos amigos entre ellos Gerardo para montar un show pero era simplemente es el propósito montar un show de una primera vez presentar estas canciones presentar algunos covers y pues en ese momento ahí terminó el proyecto pero dos años después quise hacerlo de nuevo porque ya tenía más canciones originales empecé a llamar de nuevo a estos amigos algunos empezaron a cambiar y bueno así fue una serie de presentaciones intermitentes hasta 2013 que al final quienes quedamos después de tantos cambios fuimos ario gerardo ese momento había un guitarrista que se llama alejandro empezamos a crear un concepto para presentar ya nuestra propuesta con una imagen un nombre definido y empezamos a trabajar en el primer ep que se llama reborn esto ya fue en 2014 y bueno de ahí empezamos de una manera mucho más constante a trabajar muy bien por qué no puedo y y ir junto a ti, seguir tus pasos, seguirte a ti. Entre las sombras, entre la luz, busco la puerta que dejaste. Cierro los ojos para vida, sin darme cuenta, ni me eché atrás. Perdí tus pasos, casi caí, sobre las hojas de este final. Perdí tus pasos, casi caí, solo escucho recuerdos aquí, solo veo reflejo entre mí. Solo vivo momentos de ti, y aún no sé dónde estás al final. ¿Dónde estás al final? 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 Y una más, tengo entendido que están haciendo o terminando una producción en vivo que grabaron en el Teatro de la Ciudad. Esa producción la lanzamos solamente digital, pero la presentación la tuvimos en 2019 y lanzamos ese nuevo EP en 2020 y ahorita estamos trabajando en algo nuevo. Es que interesante ver a gente con esta pasión y con estas ganas de seguir produciendo y apostando por las ideas propias, no dejándose llevar por modas, no dejándose llevar como por influencias o por lo que está ahorita teniendo éxito, sino apostando por las ideas personales, por la idea original de un grupo. Eso me parece bien destacable. Muy interesante lo que están haciendo. Ario, ¿cómo se organizan? ¿Quién decide hacer los arreglos? ¿Todos cooperan? ¿Cómo se organizan musicalmente? Bueno, desde el primer ensayo que tuvimos en 2007, nos quedamos a ver en mi casa, que ahí tengo mi estudio. Ahí empezamos a producir los primeros ensayos que eran un poco caóticos. Y poco a poco, cuando empezamos a ponerle seriedad al asunto, empezamos a producir las canciones ahí mismo. Y de esta manera, pues yo tenía un poquito la batuta en la cuestión de los arreglos, de la producción, de cómo a qué íbamos a sonar. Obviamente todo esto, pues yo lo mandaba, grabábamos algo, lo mandaba y era una cuestión más democrática. La lluvia de ideas, empezaba la lluvia de ideas. Exacto. Y Gerardo decía, pues tengo que volver a grabar esto, porque no me gustó Karen, no me gustó la voz, o hay que volver a grabar esto. Y así, así nos la llevamos. Y tu participación, Gerardo, ¿cómo era en ese momento? Igual era, o sea, veíamos cómo quedaba el arreglo, cómo iba haciendo y hacer mis líneas de bajo. A ver cómo iban quedando, dependiendo para dónde iba la canción. Era, siempre ha sido así. O sea, que se escribía en el momento, prácticamente. Se iban arreglando en el momento. Mira, empezamos con Karen haciendo líneas de guitarra y con voz. Me la mandaba primero junta y yo le decía, no, sabes qué, mandámelo por separado y así de esa manera yo podía arreglarlo. Entonces, dejaba la voz de Karen sola y sobre eso yo hacía una base de batería y hacía algunas armonías y demás. Y era así como empezamos a ver qué se podía, que podíamos tener un sonido propio, ¿no? A base de prueba y error, más o menos. Yo llegaba con líneas de bajo, no sé, ocho, por decirlo así, diario. Y de las ocho armaba una diferencia. Ahora es así. Entonces, a grabarlo y la bronca era después ya sacarlo en vivo. Que sonara natural. Ajá, que es natural. Sí, porque no es lo mismo grabar y dejar algo muy complicado a ya hacerlo en vivo, ¿no? En el mismo sentido. ¿No, Clau? Claro. 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 Aves vuelan a atardos en tierra adentro van a continuar Desde el sábado sea aquel deberán buscar un refugio más en la oscuridad Un viejo solitario se detiene a contemplar el crepúsculo de él, el paisaje desde ahí Junto a la orilla siente venir el frío y la noche que ven surgir La estrella cálida luz sobre las líneas que marcan la costa distante Y lentamente se vuelve a caminar desde el sábado sea tierra adentro La estrella cálida luz sobre las líneas que marcan la costa distante La estrella cálida luz sobre las líneas que marcan la costa distante La estrella cálida luz sobre las líneas que marcan la costa distante La estrella cálida luz sobre las líneas que marcan la costa distante Te mira esa luz En sus ojos hay huellas de una voz Recordando vivir tanto sueños feliz Mirando con firmeza el reflejo de su hogar Que parece sonreír, aunque tiene que partir Junto a la orilla siente venir El frío y la noche que han de surgir Destella cálida luz sobre las líneas que marcan la costa distante Y lentamente se vuelve a caminar desde el sauce tierra adentro Destella cálida luz sobre las líneas que marcan la costa distante Y lentamente se vuelve a caminar desde el sauce tierra adentro Además, ¿sabes qué estaba yo leyendo respecto a ellos, Armando? Y ellos complementan sus presentaciones en vivo, ya el show, con visuales, con imágenes Y eso también me parece que es como algo muy interesante Porque algo que también estuve leyendo es que para ellos Algo que es muy importante es el tiempo La temporalidad que tiene un ser humano en esta tierra ¿Cierto? Y entonces las imágenes tienen que ver Pero también las canciones, el texto de las canciones Y entonces esto que decían de cómo surgen o cómo creaban Tiene un poco de congruencia con lo que leí Porque ellos aprovechaban el tiempo Y entonces todo surgía en ese momento Y entonces aprovechaban y hacían Y esta va a ser tu línea y tú tenías que ensayar Ya como quedó grabada Y entonces creo que es un poco congruente Tener esta, pues esta intención De, pues de ponderar esta idea del tiempo Que a mí también siempre me ha hecho tanto ruido El tiempo Sabia virtud de conocer el tiempo Sabia virtud, qué miedo Decía Renato Leduc Sí, también Juan Gabriel decía que Que no sé qué, perdona, pero el tiempo a ninguno ¿Será? A ver Karen, pero platícanos Cuéntame otras cosas Karen, platícanos Cuando compusiste tu primera canción Que te diste cuenta que podías ser compositora ¿Cuál fue? Uy Yo la verdad es que La música me ha gustado desde Desde que era muy chica Aprendí a tocar la guitarra A raíz de que yo veía Las clases que le daban a mi hermana Entonces Cuando llegué a Una primera banda en 2001 Más o menos ¿Por qué jovencita? ¿Mandé? Muy jovencita Sí Pues empecé a aprender diferentes instrumentos De hecho entré a una banda siendo baterista Porque acababa de comprar una batería Que era para mi hermano Y al final acabé tocándola yo En este proyecto al que yo entré Estaban iniciando a hacer canciones originales Y había una que estaba como a la mitad Entonces Ese amigo con el que yo trabajaba Pues me empezó a dar la idea de que Mira esta canción va más o menos así ¿Qué se te ocurre poner? O sea como que tomé de ejemplo esa canción La terminamos Pero la primer canción original que hice Fue Laberinto Una canción que permanece No digo no la cantes Nada más platica Como que dice la letra De hecho Nada más para dar contexto Es una de las pocas canciones que ha prevalecido A través de toda esta historia Y la tenemos en Reborn Con una versión muy diferente A como Se creó Exactamente La concebiste Sí Empecé a pensar Pues justo eso ¿Cómo componer? ¿Y qué es lo que voy a decir? Estaba yo muy confundida Y empecé a tomar como experiencias personales Pues obviamente historias de amor, desamor Como también de una búsqueda personal Y al final lo que dice la letra es Puede concebirse de diferentes maneras Alguien que está buscando a otra persona O alguien que se está buscando a sí mismo A través de algo que puede parecer justamente un laberinto O sea alguien que se encuentra perdido Que no sabe hacia dónde ir Qué puertas abrir Eso es lo que habla la canción Y esa fue la primera Muy interesante ¿No? Porque es un tema diferente a lo que estamos acostumbrados Inclusive en el mismo rock Donde en el mismo rock hay letras muy interesantes Pero creo que este es un tema Hasta digno de una película ¡Gracias! 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 Oigan pues me parece que tener sí una banda de rock alternativo pero además con un contenido, con unas letras originales que tienen sentido para ustedes y para el público que lo sigue, pues es importante, no nada más es como cantar y hacer y estar y juntarnos nomás para el Reven y estar, sino tener un sentido para generar conciencia. Nos cuesta mucho trabajo en buscar, ha sido de pasar de un disco al otro, ha ido cambiando, no es lo mismo. Nos ha cambiado el sonido y obviamente también en las letras ha sido como diferente. Ahora con el tercero también ya estamos por otro lado, pero que todo conlleve a lo mismo. Entonces eso es lo que nos... ¿En el tercero tú ya participas también como compositor? No, todavía no. ¿O solamente Karen? Todavía nos faltan de hecho canciones. ¡Ah! Entonces no sé. A lo mejor te animas. A lo mejor te animas. A lo mejor te animas. Sí. He mandado ideas, he mandado ideas, pero estamos en eso. Oye, pero platíquenos esa parte de todo lo que estás haciendo, Claudia. ¿En dónde estudiaste? Bueno, originalmente yo empecé... Ario Garza. Ario Garza. Empecé en Berkamp hace muchísimos años. Y después me seguí en Sala Chopin y ya cuando empecé a ver un poquito más claro que quería ser músico, me seguí en la Escuela Nacional de Música. Y estuve cuatro años ahí, después tuve una crisis y me fui a hacer otra cosa y demás y luego lo retomé en un estudio de grabación donde trabajé. Dije, quiero producir, quiero componer, pero además quiero producir. ¡Qué padre! ¿Y tú Gerardo? Yo la música la he tenido igual desde niño, en casa siempre hubo instrumentos, han estado tocando, bueno, instrumentos hay de todo, ¿no?, en casa. Y después tomé clases con Rodrigo Cárdenas, con Uri Nathelsson. ¿Musicazos? Así, y cada uno enfocado a una cosa. He estado más bien, he sido con ellos. A ver, ¿y tu tatuaje qué significa? Es el símbolo de la bandera, el águila peleando con la serpiente. ¿Le puedes enseñar a la cámara para que me llamó la atención? Está muy interesante. Si vas girando tu brazo, despacito. ¿Duele? Sí, fueron dos sesiones, una de seis horas y la segunda de siete. Entonces estar en una misma posición, eso como que es muy cansado y luego la piel ya, cuando están remarcando y eso, las líneas, ahí... ¡Ay, canijo! Sí, sí, sí duele, pero... Pero se ve muy bien. Y acá tiene otro. Eso de los tatuajes es también como una cultura... Yo tengo uno así, pero es de la vacuna que me pusieron de niño. Sí, así quedó. Me quedó. Me quedó. De la vacuna de niño. No, no, el COVID, eh. ¿Aquí te quedó gran nota? Sí. Sí, ya ves que de repente quedan así medio grandes, pero tiene un sentido. Han sido por etapas como de la vida que te van pasando con eso, con lo que yo he marcado. He ido creciendo, he pasado cosas y eso es lo que dejo y busco un sentido de ser mexicano y que soy. ¡Gracias! 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 ya, me encanta pues se nos está acabando el tiempo pero algo que decías agregar Karen no pues súper contentos de estar aquí con ustedes, de verdad es un placer formar parte de lo que Gerardo tanto ama que es estar tan cerca de la música desafortunadamente yo no tengo esa carrera musical como la tienen ellos y bueno me emociona toda esta parte del crecimiento musical profesional con la música al 100% y pues muchas gracias a ustedes por su entrevista son bien recibidos apenas estuvimos en cultura estuvimos buscando mucho el camino para llegar con la Secretaría de Cultura y ya tuvimos ahí un evento con ellos en giras artísticas y era lo que decimos nuestra música ¿en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México o federal? de la Ciudad de México fue ¿no? no federal, sí, sí, pero lo de giras artísticas fue federal ¿y cómo les fue? padre, padre fue en un parque jardín hidalgo de Azcapotzalco y ahí presentamos y estuvo padre hubo varios chavos que se acercaron a pedir informes de nuestros discos y todo que les había gustado entonces bueno ojalá que todo esto ya se empiece a reactivar ya como Dios manda para que podamos escucharlos ya en vivo para que puedan no sé, seguir presentando su música así como la van a ver aquí en el programa gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias muchas felicidades por su por su proyecto iba a decir pero no muchas felicidades por su grupo porque yo en lo personal sé que tener una agrupación ¿verdad Armando? y estar en una agrupación es una cosa muy muy compleja muy compleja y entonces estar ya tener tantos años y seguir con el mismo entusiasmo creando y teniendo las mismas ganas de estar juntos y de seguir haciendo la música juntos pues eso está muy bonito muchas felicidades Karen muchas gracias a pesar como dices que no tienes pues esta preparación pero tú fuiste la creadora la chispa de la idea además compositora y la voz cantante literal entonces pues muchas felicidades también muchas gracias pues esto también es el resultado de esa chispa que tuviste ¿no? sí claro y bueno del haber logrado mantenernos juntos claro sí que claro que ese es un logro más claro sobre todo en la pandemia exactamente que hubo tanta deserción ¿verdad? así es pues muchas gracias Karen muchas gracias a Ario Garza en los teclados y a Gerardo Ríos en el bajo gracias nos vemos la próxima semana ¿nos tocan una más? claro que sí pues vamos a escucharlos gracias nos vemos la semana que entra esperamos que con un proyecto que sea a su agrado gracias por acompañarnos gracias al sindicato único de trabajadores de la música y a la sociedad de gestión colectiva ejecutantes y como decimos los músicos la música en vivo siempre es mejor gracias 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 por ver el video 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 Embracing the sunset When they survive the stars The strange stars Now and I'll see you next time And now Gracias por ver el video.